Y esa, el ritmo que te atrapa, la fantasía que te envuelve, su su, el puro carnaval. ¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¡Wow! ¡Qué buen ritmo! Este ritmo que te va a costar, los problemas ya se acabarán, la pista se terminará, la verdad mi casa ya está.